Mi nombre es DJ Segura, también conocido como El Loco Hacha. Soy un tipo agradable, chihuayantino, tengo 45 años y he estado recolectando música desde los 80. Como DJ solo llevo dos años. Por un largo periodo me dediqué a coleccionar música solo realizaciones del estilo tecno, electrónico, trihop, industrial, electrónica chilena y latinoamericana, completando una importante cantidad de CD y DVD. Mi giro musical comenzó cuando mi esposa, hace dos años, me regaló una torna mesa. Con ella descubrí un sonido más orgánico y natural, destapando mi oído. Para esto empecé a recolectar discos usados en Feria de las Pulgas. Y ahí retomé el soul, el funky, el disco en vinilo, música que no había tomado atención y que es la base de todo lo que escuchaba. Al ir más atrás amplié mi gusto descubriendo los boleros, los mambo, chachachá, cumbia, merequetengues, setentas y exóticas, de los años 50 y 60. En este trayecto encontré lo que se ha transformado en un fetiche de formato de vinilo, los discos de 7 pulgadas, en 45 revoluciones por minuto. Tocarlo es volver atrás, son del año de edición, son menos abultados, tienen lindas carátulas y pincharlo obligan al DJ a tener más coordinación para las mezclas. Es rudo y único, esta vez como selector los llevaré a lo más antiguo de mis vinilos, los años 50 y 60. Música del recuerdo, boleros, cumbia, exótica, orquestada y cantante. Sentirán chasquido y papa frita, pero son sonido antiguo. Música del recuerdo Gracias por ver el video